Voz de la Patria Grande En estas imágenes estamos viendo soldados y por supuesto también morteros. Rusia ha afirmado que ha destruido una fortaleza y una unidad militar de infantería cerca de Limán, en la región de Donetsk, esto en el este de Ucrania. Y lo hizo utilizando un mortero, como pretenden mostrar estas imágenes. Allí se puede ver a los morteros rusos disparando repetidamente proyectiles contra las posiciones militares ucranianas en la línea del frente. Luego la escena se corta y muestra la infantería y el bastión ucranianos allí aparentemente siendo alcanzados. Vemos de un lado los ataques y del otro cómo los reciben. Este es el preciso instante en el que una nave no tripulada, es decir, un dron, esta vez ucraniano, descubre la estación de radar rusa para la iluminación y guía de misiles para los sistemas Vuk M3, antes de ser alcanzado por las fuerzas ucranianas y provocar eso que usted ahora está viendo, una explosión masiva. Las imágenes fueron obtenidas de las fuerzas de defensa del sur de Ucrania. Es lamentable lo compartido en este momento, tomando en cuenta entre tantas otras cosas, que por ejemplo los soldados a esta altura de la guerra ya son civiles. Rusia ha dicho que ha disparado contra posiciones militares ucranianas en dirección sur, Donetsk, utilizando TOS-1A, esto capaz de utilizar ojivas termobáricas. Bueno, las imágenes pretenden mostrar al TOS-1A ruso, maniobrando hasta su posición antes de que se le pueda ver desplegando su mortífera artillería y disparándola al cielo contra objetivos invisibles. Allí, este material fue obtenido por parte del Ministerio de Defensa ruso. Esta explosión e incendio ocurrió en los almacenes de los ferrocarriles en Moscú. Hablamos de los almacenes Russian Railways, que se incendiaron en la plaza de Komsomol, Koskaya. Así, lo informaron los servicios de emergencia. Los equipos del Ministerio de Situación de Emergencia ya se han desplazado en todo el lugar. Y de hecho, los propios pasajeros del tren comparten imágenes coloridas, por ponerle algún adjetivo, sobre este importante incendio. En plena luz del día. Y fíjese cómo está la columna de humo. Esto en un almacén de los ferrocarriles en Moscú. Lo que vamos a ver ahora es un ataque a un túnel hacia Bajmut. Luego de cruzar las vías, grupos de invasores se toparon con una emboscada. Desde las trincheras, los aviones de ataque abrieron fuego contra los daños. Combatientes de Rup Yer Yen organizan la batalla desde el cielo. Combatientes del segundo batallón de asalto disparan contra el enemigo. Trabajo coordinado de unidades de la tercera brigada de asalto. Preste suma atención a lo que está sucediendo allí. Ese juego de luces es racimo e incendiarias rusas sobre mercenarios. Rusia ya avisó que las utilizaría si Ucrania lo hacía. Y Ucrania lo hizo. Entonces esta es la situación en el momento. Fíjese cómo entonces son los ataques de impresionantes. Son más de 18 meses de conflicto bélico. Y si se rompen las reglas de un lado, lógicamente del otro. Voz de la Patria Grande